Los funcionarios de la oficina electoral reciben instrucciones para las próximas elecciones nacionales del mes de octubre, oportunidad que serán menos las mesas receptoras de votos. Estamos trabajando, ya mandamos el pedido de los funcionarios, solicitamos los que van a integrar las mesas receptoras de votos. No nos podemos olvidar que la elección va a ser obligatoria, ya los ciudadanos deben tener la credencial en mano porque ya no da el tiempo para hacer el trámite, para sacarla, para votar este 26 de octubre, pero el que tiene su credencial cívica en la oficina puede ir a levantarla. La promoción para sacar la credencial cívica, ¿tuvo la respuesta que esperaban ustedes? Sí, sí, concurrió bastante gente, indudablemente que siempre algún joven se olvida de sacar la credencial cívica y se hizo la publicidad y se avisó a la gente que tenía que hacer las gestiones con tiempo. Bueno, quien no hizo, perdió la oportunidad de poder votar este 26 de octubre. ¿Hay alguna sanción para esta gente que no cumplió? Bueno, en el momento no te puedo decir, pero toda elección obligatoria tiene una sanción, una multa. Eso casi siempre sería una unidad reclutable o media unidad, no sé decirte aproximadamente. ¿Los funcionarios recibieron algún curso de capacitación u orientación para octubre? Sí, los funcionarios de la oficina han ido a asesorarse bien cómo va a ser la elección, van a Montevideo a perfeccionarse, van a dar cursos para los que van a integrar mesa receptora de voto. Los funcionarios están totalmente capacitados para llevar adelante esta elección. ¿El sistema informático está siendo analizado y estudiado para que no se repitan los inconvenientes de las internas? Bueno, la Saibalita no se va a usar, ya se anunció oficialmente. Va a ser una elección como las anteriores, en cual no hubo problema. El tema informático va a ser simplemente para mandar la información de la elección, de cómo concurrió y cómo se llevó. Y pienso que el problema que hubo en la elección interna pasada fue más por la Saibalita. Lo demás es todo normal. Los partidos políticos, ¿hasta cuándo tienen fecha para presentar las listas oficiales? Bueno, aproximadamente la elección es el 26 de octubre, un mes antes. Un mes antes tienen que presentar las listas. Indudablemente que allí van a dar los funcionarios a las órdenes para asesorar a cualquier integrante de agrupación que quiera asesorarse, puede ir a la oficina a asesorarse muy bien, que se les va a decir cómo tiene. ¿Han brindado información justamente a los partidos para las condiciones en que tienen que estar las listas? Todavía no tenemos bien el reglamento que se dijera, pero es una elección como las anteriores. No hay cambios en esa parte. Lo que sí hubo algún cambio en el plan circuital, se redució un poco los lugares de votación y se aumentó un poquito por circuito la cantidad de votos. ¿El centro poblado Pintadito va a ser un lugar de votos observados como anteriores? Sí, va a ser porque nosotros cuando hicimos el pedido para arreglar que la gente que vive en el Pintadito, que pudiera votar en el Pintadito y que se llevara a las afueras los que iban a votar observados, como no fue aprobado por la Corte Electoral, va a seguir como la elección anterior. Los observados van a ir al Pintadito y pueden votar en el Pintadito. Pintadito